Cuando cae el sol y la noche llega Las estrellas brillan, la luna nos llama Vamos a bailar, olvidar las penas En este ritmo la vida se enciende Bailando en la luna dejemos todo atrás En cada movimiento el tiempo no se va La música nos lleva flotando en el aire Bailando en la luna no hay nada que nos pare Las luces de la ciudad se ven a lo lejos Pero aquí estamos en nuestro universo Tus ojos brillan más que mil luceros En esta danza somos los primeros Bailando en la luna dejemos todo atrás En cada movimiento el tiempo no se va La música nos lleva flotando en el aire Bailando en la luna no hay nada que nos pare Uh 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 En cada movimiento, el tiempo no se va, la música nos lleva, flotando en el aire, bailando en la luna, no hay nada que nos pare. Bailando en la luna, dejemos todo atrás, en cada movimiento, el tiempo no se va, la música nos lleva, flotando en el aire, bailando en la luna, no hay nada que nos pare. Bailando en la luna, no hay nada que temer, con cada paso todo puede suceder, la noche es nuestra, el cielo es testigo, bailando en la luna, contigo yo sigo. Bailando en la luna, no hay nada que temer Con cada paso todo puede suceder La noche es nuestra, el cielo es testigo Bailando en la luna, contigo yo sigo Bailando en la luna